Grupo de Murcia de la Asociación Regional Francisco Salcillo, el Zángano de Murcia y Malagueña de Totana. Y creen que si te quiero, a diá de muerte. Y creen que si te quiero, a diá de muerte. Y yo porque la haya, que de quererte. Y yo porque la haya, que de quererte. Y creen que si te quiero, porque un beso me diste. Rabio tu madre. Porque un beso me diste. Rabio tu madre. Toma otra vez tu beso. Pane donade. Toma otra vez tu beso. Pane donade. Porque un beso me diste. Eres hermosa y tienes mala fortuna. Eres hermosa y tienes mala fortuna. Siempre va la desgracia. Siempre va la desgracia. Con la hermosura. Siempre va la desgracia. Con la hermosura. Eres hermosa y tiene Vamos, Zagala, a ver si vendemos algo esta noche Mira, limones y naranjas de la Mariana Que las coge por la noche y las vende por la mañana Bueno, mira, a ver si os compran algo Porque es que esta noche Dime, Robirico Zagalico, Romero Mira, fresquísimo Hasta con Flor Venga, cómprame algo Señora María, aquí hemos venido a bailar Maestro, música llena para la leña Vamos a verlo ahí Vamos a verlo ahí Y tiro de los ramales Cuando me pongo al abrazo Y tiro de los ramales Mi acuerdo de aquellas rubias Que viven los arrabales Que viven los arrabales Cuatro esquinas Cuatro esquinas y en el puente Cuatro en la capitanía Cuatro esquinas y en el puente Cuatro en la cama que duerme La nena del alma La nena del alma mía La nena del alma mía Mi padre y mi madre Cuarto Cuarto Y yo estoy cuarto También Mi padre y mi madre Cuarto Y yo no sé Cuarto Tiene cuarta la mujer Tiene cuarta la mujer Mi padre y mi madre Mi padre y mi madre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!